A propósito de tecnología, el Gobierno Nacional y el Senado invitaron a las mujeres a participar activamente en proyectos de economía digital para promover así la creación de empresas y la generación de empleo. Colombia 4.0, el encuentro digital de economía naranja más grande del país, abrió sus puertas en el pabellón de Corferias para que mujeres, niñas y jóvenes descubran el universo de oportunidades en materia de emprendimiento, tecnología y contenidos digitales. Parlamentaria de la Comisión de Equidad y la Mujer aprovecharon el espacio para realizar una sesión ordinaria. La invitada fue la ministra de las TIC, Silvia Constaín. Como tuve la oportunidad de compartir con la Comisión de Mujeres, desde el Gobierno estamos haciendo una articulación de todos los programas de emprendimiento y un llamado a todas las mujeres a participar. Creo que es importante que las mujeres nos empoderemos en estos espacios para que nos apropiemos de ellos porque siempre han sido regidos por hombres y creo que es hora de que haya un cambio y un poco más de equidad en ese sentido. Según el DANE, el 49% del mercado laboral colombiano está compuesto por mujeres. Es la primera vez que las mujeres tienen un espacio para ser conferencistas y contarnos cómo la tecnología las ha ayudado a hacer sus emprendimientos, de qué manera nosotras podemos empezar a empoderarnos. El Gobierno Nacional trabaja para que al 2022 la economía naranja logre aportar el 6% del PIB.